Universalidad del Roce Poema de José Lezama Lima La universalidad del roce, del frotamiento, del coito de la lluvia y sus menudas preguntas sobre la tierra. ¿Qué engendros para una nueva raza? ¿Qué nueva descendencia del hombre y de la piedra? Una caja de fósforo esparcida sobre los cabellos que comienzan agitándose como fragmentos que se unen en un gusano lleno de plumillas. La tijera cortando las aspas del ventilador y el marco de una ventana que se cae sobre un jarro de leche. El anverso y el reverso en el borde de la hoja. Acaricio al nuevo monstruo, después ya me acostumbro y lo veo caminar hacia el oeste del abismo con pinares. Entrechocado, frotándose los pies con la llave maestra del patio secreto que ascienden en el elevador. Precipitándose sobre una cascada congelada, la rotación convertida en un coito universal, de la abeja con la respiración, del sombrero con los siete anillos de Saturno. ¿Qué hijos darían que siguiesen conversando cuando sopla la lluvia? El gato copulando con la marta no pare un gato, de piel chesperiana y estrellada, de una marta de ojos fosforescentes, engendran el gato volante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!